Hola, soy Graciane Brioso Anaya, yo soy cargo de Administración de Transporte Paloma. Nosotros llevamos 12 años en el mercado. Acá el señor asesor Miguel Ángel Cumpa, el primer negocio que hicimos hizo su nuevo. Nos hicimos un contrato, la fecha indicada nos entregó antes de la fecha y cumplieron con todo reglamento. Yo me siento satisfecho con Almacén de Santa Clara. La atención que me brindaron ha sido transparente, todos los que me prometieron me cumplieron. Para mí, Almacén de Santa Clara es confianza, cumple todo, acuerdos y documentos. Yo lo recomendaría a Almacén de Santa Clara, comprar sus Isusos, es muy bueno, es resistible. Ahora que he tenido camiones Isusos, me he dado cuenta, es mejor marca acá en el Perú. Nosotros en Hortalizas, el vehículo tiene que entrar en la chacra, ¿no? En la chacra hay veces otros vehículos, es como Hyundai, Volvo, se quedan atollados, no pueden salir. Y con Isusos, este paseo, todo el terreno. Nosotros transportamos con nuestro vehículo de Isusos, tanto a selva, madera, a otras provincias, ganaba cuno y hortalizas. El señor Edwin acá, para hacer mantenimiento de vehículos que traemos a nosotros, hoy vengo, nos atiende al instante, mismo día, el vehículo no queda ni para otro día. Acá la atención es al instante, también lo recomendarían. Yo recomiendo Almacenes Santa Clara.